Bueno, pues miren, esta información llegó a mí este fin de semana, yo no la pude confirmar hasta que llegaron estos documentos que ya tengo en mis propias manos, que me los envió incluso la propia fiscalía, se confirma, es la detención del esposo de Ninel Conde, lo detuvieron, lo arrestaron prácticamente el pasado jueves, esto ocurrió en Fort Lauderdale, en el aeropuerto de Fort Lauderdale justo al norte de Miami, fíjense porque me acaban de pasar algunos datos que son tremendos, al parecer le acaban de poner dos cargos federales, uno por delitos electrónicos y otro por conspiración para fraude con delitos electrónicos, ha sido acusado, atención esto, de defraudar 22 millones de dólares en 7 años, al parecer habría devuelto 17 de esos millones a personas que estaban empezando a defraudar, pero no el resto de los millones, habría, imagínense este dato, 200 víctimas detrás de este tremendo fraude del esposo de Ninel Conde, y las primeras de ellas que son además quienes los pusieron en conocimiento del FBI, precisamente los ex representantes de Alejandra Guzmán, Cintia Velarde y también Guillermo, que a pesar de que Alejandra Guzmán no quería ellos, decidieron ponerlo en manos del FBI, y ahora, después de tanto tiempo, después de unos 6, 7 meses, mira me están llamando, se confirma la detención de Larry Ramos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes, por ahora, también un like sería chévere.